Ante la cercanía de la temporada de captura de pulpo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria lleva a cabo la verificación de las embarcaciones ribereñas, así como los diversos insumos que usan para la captura del producto marino, para evitar riesgos sanitarios, como la contaminación del producto. Miguel Chable Cantún, líder de pescadores ribereños, indicó que al menos el 10% de los pescadores debe renovar sus permisos. Senacica está realizando su trabajo, es que varios permisos de eso ya se vencieron, y ahorita lo están volviendo a renovar para que todos tengan vigente su certificado de sanidad de las embarcaciones. Detalló que los pescadores toman un curso sobre el manejo del producto marino, a fin de disminuir los riesgos sanitarios y posterior a ello se verifican las embarcaciones. Primero toman el curso del manejo y conservación del producto y cómo se maneja el producto para que no se contamine ni nada. Ya de eso ya vienen a verificar las embarcaciones que se encuentran en buen estado, limpio, neveras limpias, todo. ¿Para captura del pulpo? Para la captura del pulpo. Cada determinado tiempo se vence y vuelven a tomar el curso, los que ya tienen el curso de Senacica. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.